Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente capturó al mono capuchino que desde hace dos semanas deambulaba por los árboles en la colonia Lomas de Chapultepec. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, informó que el animal fue llevado al zoológico de Chapultepec donde se revisa su estado de salud. En su cuenta de Twitter, el funcionario federal escribió, en estos momentos en el zoológico de Chapultepec, el mono capuchino es revisado por médicos veterinarios. El 27 de marzo, el mono capuchino fue ubicado en las copas de los árboles de Lomas de Chapultepec, pero debido a que ingresó a un domicilio particular, no pudo ser capturado. Notimex.